La especia que vamos a fotografiar hoy es el águila perdicera. Es una rapaz que ocupa zonas abiertas, muchas veces mixtas, vive en las proximidades del ser humano y en su territorio no es raro que incluya zonas de cultivo, incluso una carretera cercana, se puede ver de fondo una autovía en la distancia. ¡Suscríbete al canal! Hemos montado este escondite en el borde de un cantil con buena dominancia visual dentro del territorio de una águila perdicera. Entonces tenemos varios posaderos a la vista de los varios que utiliza y vamos a ver si hoy es el día que venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hoy hemos tenido suerte. Ha venido el macho del águila perdicera y ha estado aquí unos minutos. Suficiente de tiempo como para haberle hecho unas 35 fotografías. Ha venido bien en poco tiempo. La verdad es que al ser un posadero pues estar un ratito, controlan el territorio y se van a cazar o se van al nido. Y a continuación, bueno, vamos a ver otras modalidades. Esta sería la modalidad clásica de fotografía desde Haid con ayuda de redes de camuflaje para tapar un poco y camuflar el conjunto. Y vamos a ver otros compañeros trabajando con otras modalidades, utilizando la cámara de distancia, el litro Haid, trabajando sobre todo fotografía de aves. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos ahora en un jai, en un jai fijo, en las marismas de Aguadalquivir, cerca de Sevilla, Sevilla capital. Es un jai grande para dos personas, colocado en el borde de una laguna. Y estamos intentando capturar somorbojos, tampullines, fochas. Siempre depende de la altura del agua que tengas, dependerá los bichos que vayas a tener. En este caso el agua se eleva un poco, está a unos 20-25 centímetros, con lo cual los limícolas y pequeños pasariformes desaparecen de las orillas y son sustituidos por anátidas, por ardeidos y por otro tipo de aves, que sí que pueden colocarse con este nivel de agua. El jai, al ser fijo, es una estructura bastante estable y clavada en la madera, recubierta de brezo y de hojas de carrizo. Al estar varios meses colocados en la misma posición, las aves y los animales que pasan por delante no recelan de él. La única variación que hay cuando entran los fotógrafos son los teleobjetivos, los que salen por los agujeros. Es importante porque acostumbras a aves que son más recelosas que otras, las anátidas, depende de qué especie, los ardeidos, pero el hecho de que el jai lleve aquí casi un año, con los permisos, por supuesto, reglamentarios, hace que pasen muy cerca, incluso lleguen a comer o alimentarse a escasos centímetros del jai, porque lo toman como un elemento natural del lugar. En este caso estoy trabajando con una reflex digital, una Canon, una Mark IV, con un 302.8. Y dependiendo del animal, de la cercanía o de cómo quiero componer la imagen, utilizo duplicadores, el 2x, el 1,4x, para darle un poquito más de fluidez a los movimientos, uso una rótula de Wimberley, que te permite soltar la cámara, los movimientos son bastante fluidos, a su vez le he colocado un nivel importante para no perder el horizonte en este tipo de fotos de acuáticas y de marismas, al mínimo movimiento de la cámara puedes perder el horizonte y te puede arruinar la foto, puedes recomponer recortando la imagen, pero bueno, lo ideal ya es tener la imagen como tú quieres, en el encuadre completo. En la marisma es importante para trabajar con comodidad, pues en este caso le llevo un chaleco de forma palestina, donde puedo meter accesorios, puedo meter los duplicadores, el móvil, la llave del coche, no se debe olvidar nunca, por supuesto, el protector, porque en una zona de estas y a primera hora de la mañana te pueden acribillar, algún día se ha olvidado en casa y el desbusto es grande, porque acabas acribillado, no sé si lo veis por aquí. Otro importante tener en cuenta siempre, dependiendo de la altura del agua, pues en este caso yo estoy trabajando con vallador, estaremos a 30, tendremos 30, 40 centímetros de agua, y la silla, como veis, prácticamente desaparece en el limo. Yo suelo trabajar con cámaras lo más rápidas posible, en este caso es una Mark IV de Canon, trabaja 10 fotos por segundo, y para el tipo de fotografía que a mí me gusta hacer de acción, de capturar momentos distintos, es importante porque tienes más posibilidades en la misma secuencia de captar la imagen que tú quieres. Si el somormujo salta, si el zampullín sale corriendo, si el calamón está comiendo, pues esas ráfagas te permiten luego poder seleccionar la foto que tú crees que tiene más impacto visual. En este caso es importante, dependiendo del animal que vayas a retratar, personalizar los parámetros de la cámara, por supuesto trabajando siempre en RAW, y lo más importante para este tipo de fotografía, en cuanto a autofocus se refiere, es tener claro lo que vas a hacer y puedes ir variando. Estas cámaras se pueden personalizar bastante. Yo en mi caso concreto, por ejemplo, el modo de seguimiento del servo lo coloco moderadamente lenta, eso quiere decir que no que el servo vaya a ir más o menos rápido, sino que discrimina con mayor o menor rapidez los sujetos que pasen por delante y detrás. Si te centras en un bicho, no quieres que una rama te moleste, o incluso puedes hacer que el vuelo del animal, el animal pase por detrás de una rama, si el foco no se pierda en las ramas delanteras. Otros parámetros importantes, por ejemplo, son cámaras, esta cámara en concreto tiene 45 puntos de enfoque, puedes elegir los que tú quieras con los sensores de foco, y a su vez, esos sensores puedes personalizarlos para que el área de enfoque se expanda al punto de izquierda a derecha, a los puntos adyacentes, o a toda el área de enfoque. En mi caso, cuando voy siguiendo a un ave, si quiero componer, porque el ave está en la parte inferior derecha, puedo ir desplazando los sensores de foco, y el ave se moverá, y no habrá problema. Somos lujo. Esta es la secuencia. A 10 fotos por segundo, tienes más probabilidades de pillar la imagen que quieres. Aquí está el momento previo, hacerse la sacudida, mueve un poco la cola, eleva un poco el cuello, y aquí empieza a sacudir. Y aquí está. Ahí lo tenemos otra vez. Ahí lo tenemos otra vez. Lo tenemos otra vez. Vamos a trabajar hoy en un nido de picapinos, está localizado en un bosque de eucaliptos, de eucaliptos de repoblación. No es el hábitat más típico de esta especie, pero por la cantidad de tocones que tiene y árboles muertos, varias parejas de picapinos y pitorreal la están usando como zona de cría. Lo primero será colocar un brazo articulado de manfroto para fijar la cama de los flashes. El ave, hemos hecho varias sesiones con ellos y gracias a que los picapinos son aves bastante confiadas no les ha molestado apenas los trastos, los soportes y la cámara y han podido seguir con el ciclo vital de la reproducción sin problemas. Los pollos están a punto de salir y vamos a hacer una de las últimas sesiones. ¡Gracias! Este es el equipo que vamos a utilizar hoy, en este caso una Canon, una Canon Mark IV, con un objetivo angular, un 17-40. Vamos a trabajar con dos flashes. Es difícil, debido a la situación del árbol, la altura, colocar más unidades de flash. Entonces, en este caso, utilizaremos solo dos. Una regleta, de las que se usan en macro, para separar el segundo flash. Trabajaremos en potencias parciales de 1,32, 1,64, para aportar un pequeño toque de luz que combine con la luz ambiente. Y para disparar la cámara, para accionar el disparador, utilizaremos transmisores Pocket Wizard Plus 2, con un alcance, puede llegar incluso a los 250, a 300 metros. En este caso voy a usar flash de Canon y otro de Nikon. No son incompatibles. El de Nikon es un flash antiguo, una serie de 26, pero lleva incorporada una célula de muy buena calidad y así evitas el uso de cables y otro tipo de accesorios. Voy a hacer unas pruebas para que salten los flashes. En este caso voy a colocar las potencias parciales. Ya tengo la luz bastante medida y estudiada. Y un pequeño toque de luz para complementar la luz natural que llega a esta hora de la tarde. Y el flash principal irá a 1,32. El cabezal de zoom se puede expandir de 24 con el difusor y se queda en un 14 milímetros. Y lo mismo con el flash de Nikon, abriendo bastante el ángulo de la luz. Puedes jugar con los cabezales, se puede jugar bastante el ángulo de la luz para que incida menos luz en el tronco, para no quemar el tronco y que la luz vaya más dirigida al ave. Como hemos comentado, vamos a accionar el disparo de la cámara a través de los dispositivos, los Pokewizard Plus 2. Y un accesorio muy interesante para este tipo de sistemas son los cables de reactivación. Si veis, lleva un pequeño conmutador en el cable y lo que hace es muy sencillo. La cámara se encuentra en posición normal y al activar el conmutador la cámara se activa. Lo podéis ver en la pantalla. Es como si estuvieseis apretando el botón de disparo a media posición, como si estuvieseis pre-enfocando. Eso va a ahorrar un pequeño lapsus de tiempo que puede ser, dependiendo de la cámara, puede ser entre 40 y 50 milímetros más de segundo. Que no es tan importante para este tipo de fotos, pero llega a ser fundamental para fotos con barreras de infrarrojo, en el que el retardo y la velocidad del bicho hace que tengas la foto 30, 40 centímetros por delante o por detrás del encuadre. Allá vamos. Allá vamos. Vamos a colocar el receptor de uno de los Pokewizard en la base del árbol. Y accionaremos la cámara cómodamente escondido desde el coche a unos 80, 100 metros. En el Pokewizard se puede programar en este modelo en concreto hasta cuatro cámaras, cuatro canales distintos. Sirve tanto para disparar cámaras, disparar flashes, incluso se utiliza para disparar cámaras sincronizándose entre ellas, de modo que el disparo de una de las cámaras acciona el disparo de las otras. Vamos. 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 Ya hemos colocado todo el sistema, hemos colocado todo el esquema de luces, ya tenemos la cámara preparada y los adultos están a punto de llegar para cebar los pollos. Ahí llega la hembra, ahora está subiendo por el tronco y ya se está sumando el pollo. Ahí va. Ahí va. Vale, ya ha salido. Vale, ya ha salido. Vale, ya ha salido. y que lo importante es mirar lo primero por donde nos metemos. Allí había bastante especies el año que estuvimos mirando. Yo creo que tampoco es una laguna muy grande, está bastante visible uno del otro y está comunicado. Esto es para comprobar que no hubo. Aquí puedo darme de más, ¿no? Ven, entra por aquí, más cubierto. Esto es el Hidro High. El Hidro High consta de un tablero. El tablero tiene que ser un tablero hidrófugo o contraschapao marino para que cuando esté en contacto con el agua se humedezca y no se arquee. Este modelo que veis aquí es de fabricación casera, fabricación y diseño ideado por nosotros, donde se le meten una parte importante de lo que es el Hidro High, los flotadores. Son placas, placas de corcho, en la cual hay que repartirlo de forma de que esté equilibrado la flotabilidad. Aquí, en este punto de aquí, hemos buscado el centro de gravedad para montar la rótula. Es importante buscar el centro de gravedad para que con el peso del objetivo y el peso del fotógrafo que apoya en esta parte de aquí, pues quede lo más nivelado posible, ¿no? Aquí colocamos la rótula. Decir también, bueno, que este Hidro High está diseñado también para grandes teleobjetivos, objetivos más pesados, este tipo de rótula, una rótula para poder manejar bien un teleobjetivo. Colocamos. Bueno, es importante que lo que es la lente no sobresalga mucho por la parte de adelante, por la parte delantera, la red. Este arco que tenemos aquí son los arcos que van a sujetar la estructura, digamos, que va a sujetar la red. Bueno, estos dos arcos van unidos entre sí por esta barra para que lo que es la red no tenga caída sobre la cabeza y mantenga un poco lo que es la forma. Como se ve aquí en este plano, pues veis que la lente sobresale de lo que es el arco que va a sujetar la red. Bueno, esto es un tupper. Simplemente la función que hace es de caja estanca. Aquí, pues meter duplicadores, tarjetas, teléfono móvil si se lleva encima. Cerrado. Estas escuadritas que se han puesto aquí evitan que resbale y que caiga el agua. Es importante, pues, un tupper que sea lo más estanco posible. Bueno, estos pulpos se colocan acá y de arco a arco para reforzar lo que es un poco la caída de la red. Que no tenga caída hacia adentro. Vamos a colocar una red tipo mosquiteras. Vamos a colocar de forma recogida y aquí, pues, el mismo pulpo nos va a servir para sujetarla. para sacarse, para el objetivo. Para el objetivo. Bueno, ya tengo el neopreno puesto, el neopreno es importante llevarlo puesto, el tema, pues nos va a evitar rosaduras, cortes, no sabemos lo que en el fondo nos podemos encontrar, entonces aparte de esas rosaduras, esos cortes que podamos darnos, pues también nos evita una larga estancia en el agua, una sesión de 4, 5, 6 horas de Hidro-High, pues te ayuda a compensar un poquito lo que es el frío o lo fría que pueda estar el agua, ¿no? Vamos a aprovechar esta entrada entre las Enea para introducirnos en lo que es la laguna, aquí al fondo ya se ven algunos porrones, ¿eh? Y bueno, el Hidro-High, su uso, nos va a dar un punto de vista pues a ra de agua, punto de vista diferente, aparte las fotografías de quedar más vistosas nos da pues gran movilidad, ¿no? Bueno, al ser una plataforma flotante podemos ir navegando por lo que es la laguna y no esperar a que, pues bueno, las aves se nos pongan delante, sino nosotros vamos a ir a buscarlas, ¿bien? Vamos a intentar poquito a poco, los movimientos han de ser muy suaves para, hoy no hace nada de viento, el agua está como un espejo, entonces los movimientos han de ser suaves para no levantar hondas en el agua y que esto se asuste, ¿bien? Bueno, voy a la aventura, a ver. ¿Se escuchan carriceros, doctor? ¿Está ahí? No, 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 ya está ahí. ¿No? Una aventura y yo como, allí hay en la Aenea. Vamos a acercarnos despacito, muy despacito. Cuanto más despacito mejor, más tiempo le damos para que se confíe. Ahora sopla un poquito de aire, que nos favorece que el agua está aterrizada, entonces el movimiento del Hidrogide se nota bastante menos. Vamos a acercarnos. Bueno, ha estado más la sesión. Han caído algunos planos de carricero, abetorillos, porrón y aná de rea. Bueno, ya veremos los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!